pero fue de alegría al saber que se estaba haciendo justicia en ese momento es la emoción de quien fuera amiga y empleadora de George Floyd pero los familiares de Floyd son los que más están complacidos con la justicia para Donald Williams, uno de los testigos en el caso, el veredicto, le ha quitado un peso de encima Chauvin fue trasladado a una prisión estatal y será sentenciado en ocho semanas la atención ahora se dirige hacia los tres policías que enfrentan cargos por permitir que Chauvin le quitara la vida a Floyd su juicio será en agosto el verdicto principal que en lo que fue encontrado Chauvin culpable que fueron en tres cargos esto definitivamente aumenta las posibilidades para que estos tres policías también sean encontrados culpables el procurador de justicia iniciará una investigación para saber si la policía de Minneapolis tiene como prácticas comunes la discriminación y el uso excesivo de fuerza el jefe de esa policía dijo que colaborará con la investigación pero activistas exigen que otras agencias policíacas de Minnesota también sean investigadas que trabajan en las 24 líneas las 5 líneas la que hacerun trending essenal esta palabra